¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí estamos en nuestra red light favorita. Acabo de ir al trabajo, hace un frío, bueno, he salido al trabajo, he ido a casa, estoy editando el podcast que me han pasado como la hora y media volando, me quedan todavía 10 minutos del podcast de Andrea, me voy corriendo a pilates, me quedan 6 minutos para que empiece mi clase de pilates, por lo tanto tengo que estar en 6 minutos en la esterilla. Y seguro que hay gente en clase que me da muchas veces, me encanta ser de las primeras y tener un poco de chat con la profe, porque para mí pilates no es solo ejercicio, también es mi momento social. Y nada, eso básicamente hace muchísimo viento, ¿quién sería yo sin hablar del tiempo? Pues es que si no, no me dan el pasaporte inglés. Y ya llevo 10 años aquí, entonces una se acostumbra. ¿Podéis creer que es mi primer día de trabajo y nadie, absolutamente nadie, cero unidades de personas se han dado cuenta de que me he cortado el pelo? Estoy decepcionada, sinceramente. Vamos, ya espero que mi profesora de pilates se dé cuenta, porque si no, tengo la teoría de que mi trabajo soy invisible, por muchas cosas, pero sobre todo para los clientes, porque a veces hacen comentarios que es como... Soy española, hablo diferente, me expreso diferente y aún así es como que no, no sé, en fin. Lo siento, guapo, que llego tarde. Estoy aquí con mi botella de agua que he tenido que llevar, esta botella de cristal a pilates, que digo, no sé si es como lo más snob del mundo o lo más cutre, estoy decidiéndome. Porque es una botella que me dieron en el hotel de agua, que os habéis perdido. Mucho de editar podcast que no sale en cámara. He estado hablando con mi padre y su novia, han replanificado el viaje, esperemos que esta ya sea la segunda bala vencida y no haya movidas ni desastres. Y nada, acaba de haber un vlog mientras cenaba, creo que me voy a ir a la cama. Son las 10 y media, se acaba de decir por Insta que mañana no hay podcast a las 7. Sorry, odio, de verdad, odio cuando lo hago, porque odio cuando la gente me lo hace a mí, que no es a mí, pero bueno. Juntaré el vlog de hoy con el de mañana, que os va a ser un poco parecido. Voy a dormir, buenas noches y os veis mañana. Buenos días chicas, bienvenidas a Vlogtober número 17, me pillas con estos pelillos, son las 11 de la mañana. Y he tenido una nochecita, ¿sabéis por qué? Porque dije que había dormido muy bien los últimos dos días. Y entonces ya toca que no. He dormido fatal, pero una de las cosas de grabar mi vida es que puedo ver más o menos cada día del mes si hay algo que se repite. Y efectivamente, no sé si os acordáis, pues estamos en sus días del mes. Viene mañana el día gordo. Y nada, entonces me voy a tomar el día un poco como más relax. Os digo, estoy súper cansada, me he levantado mil veces al baño. Me doleré al montón las piernas de las clases de pilates, o sea, mañana. No me voy a acordar de la profesora, que encima tengo clase también. Os dije que iba a empezar a hacer tres días, pues esta semana. Voy a hacer dos veces pilates y una straw. Y nada, voy a empezar a hacerme la rutina mientras os cuento cosas. Voy a empezar con el ácido hialurónico de The Ordinary. Lo quiero gastar, sinceramente. No encuentro el de Inkey List. Lo único que hay que esperar un poco porque siento que depende qué productos no se mezclan muy bien. Pero bueno, lo que os decía, hoy me he tomado la mañana con muy lenta trabajo, así que los días que trabajo intento no trabajar en la marca para que no sea como muy saturante. De todas formas, tengo dos días de estudio esta semana, o sea que estoy contenta. Quería hablar también de que mi querida Ana, de Club by Ana, ha sacado una marca, que imagino que muchas estaréis al tanto. Que han sacado, creo que un par de ceros, una crema un poco así tipo gel, un limpiador, juraría. Creo que son cinco productos. Por cierto, soy el ruido, es que hoy es el día de basuras y pues es lo que hay. Tengo muchísimas ganas, estoy un poco como en una vano, como prohibiéndome comprar skincare porque como sabéis me compré el calendario de a viento. Lo tengo ahí. Uno de estos días, igual antes de que acabe octubre os digo que me compré. No lo abro, no por no enseñároslo, es que si lo tengo abierto puede que haya tentaciones, entonces prohibiros no. Bueno, me voy a organizar el estudio, entonces creo que lo voy a buscar como un sitio donde va a vivir de cara a diciembre. Estoy pensando como ideas de cómo organizarlo, a lo mejor tengo una parte dedicada al 100% a skincare. Sabéis que mi baño como que no me funciona mucho como está todo, entonces creo que va a ser guay que pueda formar el estudio. Que sin duda no comprarme skincare por lo que voy a tener no sé cuántos mil productos cuando salga el calendario de a viento. Pero creo que la próxima vez que vaya a Madrid voy a tener esperándome el limpiador. Es que es todo lo que me gusta el limpiador. Sabéis que el de Galiné me encanta que es como leche que se transforma en espuma y este creo que es igual un poco como mousse. Entonces creo que voy a hacer de todos los productos con el que pique. Estoy fatal con el tema skincare, que lo sepáis. Estoy siguiendo cero la rutina, literalmente me pongo crema, vaselina y protector solar, ya está. Ni estoy usando ácidos ni retinol, o sea necesito como volver. Es verdad cuando estás de viaje pues como que no sigues las cosas o es más fácil que se te olvide. Pero sí siento que mi piel no está siendo como la mejor y creo que es por eso. Hace bien todo horroroso ahí fuera. Y me toca hoy andar al trabajo. Con este uso dos dedos, con el de Johnson uso uno. Quería preguntaros un poco para las que veis y escucháis los podcast. Que no creo que nadie tenga que pasar tanto tiempo en su día escuchándome y viéndome. Pero estaba pensando como en vez de hacerlos martes y jueves, subirlos el mismo día. En plan, el podcast a las 7 de la mañana y luego el vídeo pues tipo a las 6 o así. Y que a lo mejor sirva más como para el momento rutina o mientras merendáis o tomáis un café o cenáis y dices solas o lo que sea. Voy a hacerlo dos días diferentes, no sé. Se me olvidaba la entuosa que era esta comparada con la otra. La otra es que es mucho más seca. Entonces tengo varios podcast que escuchar, tengo el mío que escuchar con Andrea como para finalizar todo. Y eso es lo que voy a hacer. Me vais a ver, colocar, voy a cambiar las sábanas. Cuando no tengo como buena noche, lo primero que hago es cambiar las sábanas. No sé si esto os lo he contado una vez. Me dio un ataque de pánico horroroso. Creo que el único así heavy que me ha dado en mi vida con unas sábanas rosas de H&M. Que seguro que os acordáis de Londres. Pues no he vuelto a usar esas sábanas. Ayer no me pasó nada de eso por la noche ni nada. Pero como que el acto de lavar las sábanas me recuerda un poco a ese momento de bueno hasta aquí y ahora vamos a mejor. Vamos a cambiar el chip y ya todo mejora. Me lavo el pelo, me voy a cambiar el pijama. Las sábanas es como lo siguiente que toca. Hoy para los labios voy a usar el aquafor. Yo creo que el tiempo como ha cambiado tanto, mi pelo nota. No me paran de salir TikToks o Reels de lo primero que enseña tu edad son tus manos y tu cuello. Entonces estoy como... Y ahora también lo que hago es cuando me sobra crema de la cara. Por lo típico que las manos me lo doy como en los mofletes del culo. En fin. Bueno, ya estamos. Me voy a poner la mitad del podcast de Gigi de la semana pasada que me faltaba. Luego el mío y luego tengo uno de esta de moda. Ha llegado el momento, chicas, de organizar este podcast. Así que lo voy a poner todo fuera y de ahí organizamos. Esto es para plantearse la vida, ¿no? No sé, y es que todo es imprescindible. Creo que tengo como cuatro categorías. Que son como limpiadores, SPF, cremas, tratamientos, maquillaje y luego cosas de pelo, perfumes y mascarillas. Es que creo que todo esto va a ir junto. Todo el maquillaje, un batiburrillo. Y luego tengo aquí la parte de pelo que creo que va a ir en uno de los neceseres porque realmente me da igual. Y además muchas de estas son más de verano, ya no las puedo usar y tal. Y luego toallas de cara. Creo que de estas me voy a tener que comprar otra. O sea, lo ideal sería tener dos más de estas. Por eso tengo cuatro así que voy a hacer con lo que tengo hasta que vuelva a ir a Primark. Os hago update. Al final he puesto muestras, mascarillas y tal. Cara, ESPF, limpiadores, maquillaje y luego combinado tratamientos con pelo que en realidad es el styling este, el stick y el color wow. Es que tampoco es tanto. Y eso y luego toallas y pinzas. Y las dos colonias las voy a poner en la habitación que realmente es cuando me he visto y me las he hecho. Y ya está, os lo creéis, yo tampoco. Estoy en mi cozy era, pero vamos, de lleno. Creo que tengo la nariz roja. Es que es ese momento del año que dices, pongo la calefacción ya, no. En esta casa aún no la hemos puesto. Hace 17,5 grados en casa. O sea, estamos en octubre y me estoy planteando por la calefacción hoy. En la otra casa ya la habéis puesto en agosto. Y quiero ver qué hago de comer. Y es casi peor tener la nevera llena que tenerla vacía. Porque es como las oportunidades son infinitas. No sé por qué me apetece arroz. Entonces creo que voy a hacer berenjena miso. Pienso que debéis de creer que siempre como lo mismo. Pero es mi confort. Así que que eso sea, arrocito con una berenjena miso. Que no os voy a enseñar cómo se hace. Me vais a ver hacerlo, pero es que chicas, ya lo habéis visto 80.000 veces. Estaba pensando, ¿es difícil comerse lactosa? No mucho. Si no te gusta mucho el comerse lactosa, como por ejemplo yo. No te gusta mucho el comerse lactosa. estos son goals que tenga ya la comida a las 2.20 y obviamente me he puesto ese platazo y no me he hecho un huevo porque he hecho suficiente episodio programado y este más de lo mismo y ahora por fin puedo comer me acabo de lavar la cara acabo de llegar del trabajo y me voy a hacer la rutina con vosotras he dejado los limpiaderos en el baño salvo el agua micelar que lo tengo aquí y nada, voy a... es pronto son las 10 menos 10 pretendidme a la cama a las 10 y media y ahora me pongo el ácido en el algodoncito me da por temporadas voy a empezar el nuevo libro con su señor otro día que aprovechando que Tom se ha ido en casa de sus padres que se ha ido... creo que está trabajando desde allí y luego se ha quedado pues imagino que a cenar y tal pues voy a aprovechar a leer un rato voy a intentar empezar a hacerlo de a partir de las 9 nada de teléfonos no sé, cuando no duermo bien me rayo mucho de ir no estar haciendo como todo lo posible para dormir bien voy a echar ahora el resveratrol de Caudalie para el efecto este lifting me he hecho solo un pump porque la última vez sentí como que ya me hueló un poco mucho y nada, mañana me toca adentro en el estudio y resuelvo a glas y pilates a las 7 por lo tanto me levanto a las 6 y media así que espero dormir mis 8 horitas creo que aquí me veis mejor, ¿no? aunque da todavía esa parte pero bueno tengo unas agujetas de la clase de pilates pero creo que lo he hecho bien porque el segundo día siempre es peor entonces si corto patronilla empiezo el día haciendo ejercicio el jueves que tengo Zumba Strong espero que te esté todo bien por cierto, Tom está super viciado ya se echa crema de cara pero es que solo se la echa después de la ducha entonces hay días que se ducha por la noche y está todo el día sin crema que me explota la cabeza pero bueno le gusta un montón y definitivamente se nos está acabando y compraré otro bote está gustándome hasta más que esta es que está comparada con esa y me queda corto por cierto, el otro día en el vuelo como sabía que iba a tener la piel fatal y además como estaba deshidratada por lo de que había vomitado y todo eso me puse antes de salir para el aeropuerto la crema de noche de mi madre bueno, aunque tenía la cara fenomenal o sea, que tip si voláis cogeros la crema de noche de vuestra madre que a mí para el día a día sería súper súper densa y y hace maravillas, chicas que por cierto, también uy, la crono que me he echado o sea, el ácido hialurónico es que está todo mal con ese ácido hialurónico es que sale como como si te pelase un poco la piel pues yo todo el día como quitándome pelotillas de piel de la cara así que no sé cuánto le queda pero este no, le queda más de lo que pensaba va como por aquí igual me lo dejo para los días en los que esté en casa por la noche que me da más igual porque no me gusta nada esa sensación me encantan estos dos proyectos juntos la verdad que sí que creo que te da como efecto lifting iba a haber probado hoy lo de las ojeras de Mercadona pero creo que lo vamos a dejar para para un día que que se necesite como más ya os contaré también que tal me va este sistema de como de colocarlo y si queréis que os haga tour no sé siento que os habéis mis proyectos de memoria pero si a alguien le apetece como que haga colección de skin care sobre todo porque de maquillaje tengo cuatro cosas y los enseño todo el rato pues me decís si lo hago y nada voy a ir a la cama a ver qué tal está el libro nuevo que me apetece un montón empezarlo